Italiana Joyería, Centro Comercial Villanueva, Local 2, Aguachica. Una vez más tenemos que decir que se actúa en justicia, ¿no? Y actuar en justicia hoy es darnos la razón cuando hemos denunciado toda la persecución al movimiento social y a los líderes y lideresas sociales en el país, de lo que no se ha escapado del sur de Bolívar. Creo que hoy tenemos rescatado de ese secuestro que siempre hemos planteado porque si es ilegal la retención de los compañeros y compañeras, lógico que tiene que ser un secuestro, porque no está dentro de la norma lo que han hecho con los compañeros y compañeras. De esos tenemos seis compañeros y compañeras, pero de ese mismo momento que secuestraron, existen todavía otros diez compañeros y compañeras allá en esas cárceles. Aparte de eso, también los compañeros y compañeras que en este momento, por voces de la misma fuerza pública en la región, tienen procesos y le están haciendo seguimiento. Entonces, estamos hablando de más de 100 personas del sur de Bolívar, de los que han venido siendo judicializados en todo este proceso. En esa dirección, los compañeros hoy que quedan en libertad y que han planteado seguir luchando, porque también los otros compañeros y compañeras queden en libertad, hoy tenemos que también pedirle al gobierno y responsabilizar al gobierno, tanto al gobierno local, regional como nacional, de las garantías de la vida de los compañeros como tal. Sabemos que hay una persecución que cuando no es la cárcel, es el asesinato, es la desaparición, como tenemos el caso del hijo de nuestro compañero líder, Anderson que está desaparecido, ya vamos para dos meses que está desaparecido, el asesinato de uno de nuestros compañeros, como es el caso del hijo de José David Jaime, y otros asesinatos que han habido en nuestro territorio. Sí, desde el inicio que se dio la detención arbitraria el 22 de marzo de este mismo año en el municipio Arenal, teníamos claro y la certeza de que era un montaje judicial y que se daba a raíz de que las instituciones que están hoy señalándonos necesitaban mostrar resultados frente a un proceso de paz que en el momento se lleva en Colombia, pero que para nosotros ese proceso de paz pierde la esperanza y la claridad de lo que se busca en el momento. Soy líder de la vereda La Dorada, la cual el 22 de marzo me sorprendí por una orden de captura, la cual en la madrugada de ese 22 me encontraba con mi hija de 5 años, la cual me acusaban por consiento para elinquir agravado, la cual fue remitida a la ciudad de Cartagena, donde mantuve durante 7 meses y medio aproximadamente. Y ya hoy feliz, gracias a Dios y a la gestión de todas las personas que nos apoyaron, en sí no estábamos solos, a pesar de que yo estaba en un lugar donde se ven tantas cosas que violan los derechos humanos, estábamos afuera, teníamos mucha gente que nos apoyaba, aparte de nuestra familia, todas las organizaciones y toda la gente que sentíamos el apoyo estando allá. La fiscalía me acusa de ser reclutador de menores para llevárselos a la guerrilla del ELN e incluso recluté hasta un hijo mío para entregarlo a esa organización cuando directamente he empeñado toda mi vida luchando por mis hijos y por concierto para elinquir, rebelión, cuando yo creo que lo más violento que he sido yo en la vida es defender los derechos de una comunidad bajo una constitución y legalizado directamente por el mismo Estado, porque nosotros no somos líderes que nos hemos formado en el monte por otras personas, sino por la misma constitución como lo manda la ley. Sabemos que es una persecución porque hacemos parte de ese movimiento social que lucha, que su arma para que el gobierno le escuche, es la movilización, es la protesta, es la exigencia, pero también la construcción y en esa dirección hemos sido perseguidos en nuestros territorios. Aquí podemos ver que la realidad que vive este país es de injusticia y una injusticia que va desde el momento de los desplazamientos en los territorios por los intereses que existen. No hemos visto todavía condenados, por decir, todos aquellos que hicieron las masacres en el Maldalena Medio como paramilitares, con el respaldo de la fuerza pública y las autoridades, dígase usted también civil, como existe la fiscalía. No hemos visto todavía como que los personeros que en su época estuvieron cuando los paramilitares hacían los asesinatos, hacían las masacres y que había una relación con ellos en la cárcel, por ejemplo. Pero sí llevan a los campesinos, a las campesinas, a los pequeños mineros, a los pescadores que han luchado por este territorio. Ponemos un ejemplo todas las denuncias que hicimos en ese proyecto de infraestructura que tiene el país y en este caso la región con la Ruta del Sol, donde se ha demostrado la corrupción que ha habido, donde hoy supuestamente hay algunos procesados, pero que de igual manera no vemos que haya todavía esa justicia. Pero tampoco esos que se han robado los recursos de los campesinos y campesinas en esta región, en este país. Estamos siendo perseguidos por eso, porque soñamos y construimos propuestas de país con vida dignita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!